¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sí, esta es mi voz, mi verdadera voz. Y si no era lo que esperaba, lo siento mucho. Estoy aquí por múltiples razones. Primero, no sabía cómo poner en el traductor de Google, o sea, la voz del traductor de Google, al video. Así que dije, ya está. Lo hago con mi voz. No tengo ganas de investigar cómo poner la voz del traductor de Google, así que voy a grabarla con mi voz. Y ya está. O sea, la razón por la que estoy aquí es porque les vengo a agradecer desde el corazón, desde el fondo de mi corazón, por los casi 90 suscriptores. O sea, yo jamás pensé que iba a llegar ni a los 10 suscriptores porque nadie me junaba. O sea, pero gracias a esta personita hermosa, llamada Stay Mo Army, que hace los mejores imaginas del mundo, que me recomendó. Gracias, te amo. Si estás viendo este video, I love you. Y gracias a ella, pude obtener más suscriptores, porque ella tiene muchos suscriptores, así que... Y ella me recomendó. O sea, se entiende. Estoy muy agradecida. Los quiero mucho. Ahí lo vio. Y bueno. Y bueno, vamos a la... Otra razón por la del video. Como vieron, para poder estar en la comunidad de YouTube, para poder publicar algo en la comunidad de YouTube, tenés que tener más de mil suscriptores y determinadas vistas. Cosa que yo no tengo. Y falta mucho para tenerlos. Así que les vengo a comentar algo. No, comentar no. Preguntar. Yo... En mi celular ya tenía... Tengo, mejor dicho, tengo, no tenía. Tengo una historia ya escrita. Una imagina, o sea... Se entiende. Tengo una historia ya hecha. Dos, mejor dicho. Ya hechas. Pero las dos son de Strike Kids. Les vengo a preguntar si quieren que suba otro imagina de Strike Kids o de otro grupo. Porque por ahí no... Dejó de tener dos imagina de Strike Kids. Les confunde yo que sé. El tema es que... Si no les jode subir este... Y obvio seguir sacando capítulos de... De un sueño chavo.